¿Cómo están alumnos? Buenos días. Hoy día veremos un tutorial para poder ingresar y seguir el curso de Photoshop Online. Para esto ingresaremos a la siguiente dirección, la cual escribiremos en la barra de direcciones. Rodolfo.milablas.com y le damos Enter. Si ustedes se dan cuenta en la barra, en la parte superior derecha aparece un login donde ingresaremos el nombre del usuario y su contraseña. Bueno, para esto el alumno debe de estar previamente registrado con el profesor. Bueno, vamos a entrar, ingresamos y veremos que el alumno al ser registrado y al haber ingresado su login aparece su nombre y su fotografía. Ahora, si se dan cuenta, en la parte del medio aparece el nombre del curso al cual le daremos un clic. Y observarán todo lo que contiene el curso. Para esto el curso cuenta con un sílabus, un chat tutoría donde el profesor y el alumno se van a encontrar. Ahora, podrá el alumno hacer sus preguntas, cualquier duda que tenga el profesor. El curso está dividido en cuatro semanas. Semana 1, 2, 3, 4. Cada semana tiene un manual, un libro, un módulo, una tarea y un questionario que el alumno deberá resolverlo. Y entregar al profesor para ser calificado y aprobar el curso. Daremos una visita rápidamente a un cuestionario para ver cómo es. Ingresamos, comienza y ahí está. Ahí está el cuestionario al cual ustedes deben de responder y automáticamente siguiente y enviarlo al profesor. Volvemos al curso. Como ustedes observan, este curso, esta plataforma es muy sencillo, es fácil de manejar. Y cualquier persona puede manipular y seguir este curso. Como les expliqué, hay un sílabus al cual le daremos un clic para ver qué contiene. Si se dan cuenta, empieza a descargar. Le damos clic. Y observamos todo lo que contiene el curso por semana. Cerramos esto. Y acá hay un chat de tutoría. El cual, como ustedes ven, es todos los miércoles desde las 2 hasta las 3 de la tarde. En este chat, el alumno podrá comunicarse con el profesor y hacerle las preguntas respectivas sobre el curso. Esperemos que cargue un momento. Observamos que ya cargó el chat donde podemos escribir. Y así podemos hacer la consulta al profesor. Cerramos. Volvemos a la foto, al curso. Acá también hay un calendario con los eventos que se aproximan. Cada calendario, cada tarea, cada cuestionario tiene un día para entrega. Y ese día se marca en nuestro calendario para tenerlo presente. Bueno, eso es todo. Espero que les haya gustado. Y espero que se matriculen en el curso. Gracias. Ahora salimos de la plataforma de la sesión con la opción salir. Gracias. Gracias.